¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy estoy aquí para traeros una review sobre los coloretes de la marca Sleek Ya sabéis todas las que me seguís que es una marca que a mí me ha encantado, me ha enamorado y me ha conquistado Es una marca que es inglesa y calidad-precio es increíble, tiene unos precios muy asequibles, no llega a ser tan low cost como por ejemplo Catrice o Essence Es más de NYX, un poquito más alto, pero sigue siendo súper barata en comparación con las de alta gama y vamos, en muchas cosas no les tiene nada que envidiar Y una de ellas es los coloretes, se han comparado mucho a los coloretes de Nars Yo tengo que decir que teniendo en cuenta que un colorete de Nars vale 5 veces más que un colorete de Sleek Estamos hablando de 40€, 35€ depende y un colorete de Sleek te vale 6€ los individuales, vamos O sea, pero nada que envidiar, tienen una calidad, pigmentan una barbaridad y tienen una durabilidad en la piel también increíble Así que bueno, os voy a enseñar unos cuantos para que os hagáis una idea y que si os gusta yo os pondré abajo también donde podéis conseguirlos Y nada más, así que os voy a empezar a enseñar los coloretes, vale, en primer lugar os voy a empezar a enseñar Vale, la verdad es que el primero que he cogido, vale, es el Rose Gold, este colorete No me paro a enseñaros packaging y tal porque es que la mayoría ya los conocéis, vale Son así, son de 8 gramos, ponen que pueden estar abiertos 24 meses, en fin, ya sabemos esas cosas que ponen El Rose Gold es el más famoso, sin duda, de sus coloretes individuales, es esta preciosidad Luego os voy a hacer swatches para que lo veáis Esta preciosidad como un rosa con destellos dorados increíble, una pasada Luego os enseño otro de los que son muy famosos, que es el Pongranade Que es este, a ver, creo que ahí, ahí, que es este granate, también con destellos dorados Bueno, una pasada Este colorete es de mis favoritos, pero vamos, sin duda lo uso muchísimo Este Luego os enseño Este es de colección Lo he cogido sin querer este Pero creo que es que todavía lo podéis conseguir y la verdad es que es un rosa precioso, es un rosa clarito A mí me gusta más que los dos rosas así que tienen ellos en lineal fijo Que tiene también destellos rositas Y, bueno, una pasada, a ver si lo podéis Es que llegar a ver estos colores como son realmente con la cámara es imposible, imposible Este para mí es el Sunrise Vale Os estoy enseñando el colorete y nos estoy enseñando el nombre, yo a mi bola Ya os lo digo y que ya me podéis creer vosotras, ¿no? Porque, pues eso El... El Sunrise El Sunrise Es un colorete que es como un marrón con destellos dorados Que para me gusto cuando estás morenita con un poco de color Y, bueno, esto queda Que te da una luz a la piel Que a mí me encanta Este para verano Genial Luego, por ejemplo, que no lo he cogido, hay otro Que es así pero mate Que es el sweat Que ese Va muy bien para rollo ahumados y este tipo de colores Luego tenéis este tipo de paleta ¿Vale? Que es la Blush by 3 Que vienen 3 colores ¿Vale? Vienen 3 colores Son más grandes La paleta tiene 20 gramos Entre los 3 Y, bueno Vienen así Esta es la Sugar Tiene estos 3 colores tan bonitos Ahí lo veis Es un poco La más oscura, vamos Es la que tiene los colores tierra Tiene como un granate muy oscuro Todo tiene su tono marrón El del medio Es un marrón así Con destellos dorados Oscuro Es parecido al Sunrise La verdad es que es bastante parecido Pero tiene más destellos dorados Y este A mí me gusta mucho Porque es un color marrón natural Que Digamos Es el comodín Este te vale para cualquier look Si no sabes que colorete ponerte Este es el colorete que tienes que poner Por ejemplo Por ejemplo Luego tenéis esta otra paleta Que es la Pink Sprint Ahí la veis Pink Sprint Ahí está Que es esta de aquí Todo tonos rosas De hecho Me doy cuenta Que este de aquí De la esquina Lo estáis viendo Como más morado Pero es más rosa ¿Vale? En realidad es como un granate Es como el Pongranade Que os he enseñado antes Pero sin destellos ¿Vale? Y el del medio Es que es un rosa neón Es un rosa fluo Y ya sabéis que la cámara Esos colores No los acaba de pillar Esta paleta es Al que le gusten los rosas Precioso Para mí es como más Para colección O para usar Porque yo no soy de usar mucho rosa Pero vamos Es preciosa Y luego La paleta estrella de estas De los tres Es esta de aquí Que se llama Lace Es la que más éxito Ha tenido ¿Vale? Que tiene estos tres corales Tan bonitos El del medio Es No un clon Pero es muy parecido Al Rose Gold Que os he enseñado antes Solo que Tiende más a coral Y el Rose Gold Tiene más a rosa Pero son estos colores Tan preciosos ¿Vale? Os enseño Aquí tenéis Los cuatro individuales Que os he enseñado Este es el Mirror Pink Que es el de colección De la Aqua Collection Que es el rosa Que os he dicho Con esos destellos Tan bonitos Este es el Sunrise Este es el Pongranade Y este es el Rose Gold El estrella ¿Vale? Os los enseño Más de cerca A ver Si acaba de enfocar Ahí está Ese es el Mirror Pink Este segundo Que veis El Sunrise Mirad que destello dorado Tan bonito El Pongranade La verdad es que Se están apreciando Bastante bien Es bastante real Y el Rose Gold Que ya veis El destello dorado Ese que tiene Tan precioso Me encanta Me encanta Vale Vale Estos son los tres De la paleta De rosas Que os he enseñado Los estáis viendo No se acaban de ver Como son en realidad ¿Vale? Ya os digo Que como son más neones El de medio Vamos a ser más neón No se acaba de ver Pero ya veis Los tonos preciosos Ahí están Los tres De la paleta Lace Esta que os digo Tan famosa Ahí está Y ahí tenéis Que se vea La paleta Sugar Que yo creo que Es mi favorita La de los colores Tierras Más o menos Podéis apreciar Los tonos Pues Eso es Espero que os hayáis Hecho una idea De algunos De los coloretes Que tienen Tanto de los individuales Que son de lineal fijo Aunque luego también Suelen sacar En colecciones Como las paletas Que se han hecho También muy famosas Estas de De tres ¿Vale? Que además ahora Han sacado también Un par nuevas A ver si me hago Con las nuevas Y la verdad es que Bueno Simplemente quería Que vierais La calidad que tienen Los tonos Tan bonitos que tienen Y deciros Que los individuales Cuestan Seis euros Cada uno O sea Que me parecen Perfectos Estas paletas De tres Cuestan 13 euros Cada paleta O sea Que también está A muy buen precio Y bueno Espero haceros más vídeo Quiero enseñaros Los labiales Que tienen Los distintos tipos De labiales Porque yo me gustan todos De hecho Hoy llevo uno De slip También Y bueno Pues espero que os guste Si queréis Que os enseñe Más productos De esta marca También decírmelo Darle a me gusta Ponerme comentarios Que queréis Que os enseñe Que os comente Y lo vemos ¿Vale? Así que un beso Gordo Como siempre Chao Tiene un beso